Hiciar un jugo de la Rosalía Quizá De su calzón Ya mami, ¿tú qué decís? Teniente Cruz Ya, yo digo la Feria José Arrieta, día domingo, vamos Uno, dos, tres Teniente Cruz Nos vamos para allá Reciclo para toda mi gente Eh, ah, eh, ah, eh, ah Andamos cachureando guayos Antes de seguir con este videito cachurero Espero que le haya gustado el temita Que escucharon anteriormente Esa es una muestra de algo que se viene muy importante Para nosotros, vamos a sacar una canción Para la gente cachurera Le vamos a llamar la cumbia cachurera Espero que a ustedes también les guste A la gente que venden las ferias Que venden los persas A los vendedores, revendedores A los cachureros A todos, es de todo corazón De nosotros Para ustedes Así que muy pronto La cumbia cachurera Por este canal Reciclo Chile ¿Puedes tener que decirlo? Uno, dos, tres Como vieron Hoy día le gané al cachipuna a mi hijo Y estamos en el persa ¿Cuál? Se me olvidó Como vieron Hoy día le gané al cachipuna a mi hijo Y estamos en el persa Se me olvidó ¿Sabes? Estamos en el teniente Cruz Me ganó Ustedes vieron Me ganó Estamos en el teniente Cruz Y estamos aquí en la plaza Mi mamá quiere jugar un ratito Antes de De entrar De entrar a ver los cachureos Oye Estoy abrazando el pato ¿Ya en qué persa estamos? Eh... Bueno, así es mi gente El día de hoy estamos acá En el persa Teniente Cruz Junto a mi madre Los vamos a recorrer Desde el principio Al final Desde la derecha Hacia la izquierda Desde adelante Hacia atrás Y les vamos a llevar a ustedes A sus hogares Un videíto Muy bueno Esperando que Les guste El día de hoy Es un día domingo La semana estuvo Harta lluvia Harta lluvia cayó Pero ya hoy día Está chispeando un poquito Pero se ven hartos puestos Y vamos a darle Una vuelta La vez anterior Estuvimos Mami la vez anterior Estuvimos acá en el persa Teniente Cruz Con el Juan Ajá Un día jueves Así que hoy día domingo Vamos a estar contigo Para ver qué te encuentras ¿Qué? ¿Vay a andar buscando algo en especial hoy día? No Lo que salga nomás Lo que se vea Yo siempre le digo a la gente Lo que Ustedes Los que andan buscando Lo van a encontrar aquí Y lo que no andan buscando También lo pueden encontrar ¿Cierto? Así es Así que Persa Teniente Cruz Preparen sus cabritas Tú tienes que decirles Y sus bebidas Yo digo Preparen sus cabritas Y tú Y sus bebidas Preparen sus cabritas Y sus bebidas Porque aquí comienza Un nuevo video De Reciclo Chile Esta vez En el persa Teniente Cruz Acá en la comuna De Pudahuel Estamos en la calle San Andrés San Andrés Esquina San Francisco En pantalla Les voy a ir dejando Toda la información Para que ustedes Se orienten Y puedan llegar Sin ningún problema A este persa Persa Teniente Cruz Muy bueno Son las 10 de la mañana Día domingo Mañana lunes Es feriado Así que este persa Se instala Los días Sábado Domingo Y feriado Y el día jueves También se está instalando Ya casi como persa Pero antiguamente Se instalaba como feria Los días jueves Así que ahora Jueves Sábado Domingo Y también festivo Persa Teniente Cruz Muchísimas cosas para ver Muchísimas cosas para comprar Y muchísimas cosas Para comer también Oye mami ¿Crees que el día de hoy Nos saluden? Capaz ¿Cierto? Que nos reconozcan Ay gracias Gracias a toda la gente Que nos reconoce Que nos pide saluditos Nos pide una foto Estamos muy contentos De poder llegar hasta Sus hogares Con unos videitos Cachureando En la feria Y en los persas Esperando también Que les hayan gustado Los videos Que hicimos en Brasil Hicimos 6 videos en Brasil Dos videos cachureando En una feria de antigüedades Y en una feria De esta Tal cual como esta Como una feria de persas A los pies De una favela Así que Espero que les gusten Esos videitos también Y si no lo han visto Vayan a verlo Mami Lo mejor que tiene Este persa Es la gran variedad De cosas para comer Si o no? Si Caleta de cositas Para comer Tu te puedes servir Por todos lados Completos Churrasco Caldo de pata Consomé Pan amasado Mote con huesillo De todo Tan linda Aparte también La gran variedad De artículos Mami Tienen desde Claro Desde como Como esto Que son para adornar Y ferretería Cachureo Ropa Antigüedades De todo Aquí yo creo que encuentran De todo Sabes que me atrevería A decir que Ya conociendo Se supone que era La feria Más grande Más grande De Sudamérica Que es la feria Que está en Brasil Si no han ido A ver ese video Vayan a verlo Hasta aquí en el canal Me atrevería a decir Que esta feria Que es la del Teniente Cruz Más la El Bío Bío Son una de las más grandes De Sudamérica Dicen que la feria Solano En Buenos Aires También es grande Mami Como tipo de feria Cachureo Así que Habría que verla Hay que ir Cierto Hay que ir A Cachurear Y ver si Es una de esas Pero Por el momento A mi parecer Estas son grandes Las del Teniente Cruz Y las del Bío Bío Gigante Miren aquí Encontramos Aparte de losas Una medallita Hola ¿Qué valor tiene esta? La del Arsenal ¿Verdad? Está bonita ¿Cinco lucas? Sí Cinco lucas Nosotros tenemos El certificado de ¿Cómo se llama? El que tenemos El certificado de Pero Autenticidad Tenemos un contrato De trabajo De Marcelo Sala La siesta La de él Nosotros lo recogimos De su casa ¿Sí? Ah, qué buena ¿De la casa De Marcelo? Una de las casas Que dejó ¿Una de las casas Que dejó? ¿Una de las casas De Marcelo Sala? Sí Votó cualquier Cachureo Y nosotros Tenemos un contrato Tiene que Sí Tienen que Traerlo Está buena Buena historia Eso es lo bueno También de De la Claro De la compra De algún artículo Porque también Tiene su Su buena historia ¿Qué valor Tienen los platitos Estos? Esos de amor Los cuatro Los Los tres Los tres por Ya Los tres por Tres lucas Ya Están bonitos Muchas gracias Está buena La de Larsen Al mami Sí Para Que nosotros Que coleccionamos Artículos deportivos Como bufanda Como camiseta Una medallita No estaría mal Voy a A pensar Sí Siempre La andaba buscando Maletita Recién se llevaron Una Está bonita Mi hija Siempre andaba Buscando Este tipo De Sí Y en maletita Está súper bonito Miren Dos labiales Dos pintauñas Y ese Sombra Para el ojito Y ella Se pinta Y todo ¿7500? Sí Muchas gracias En el Power Ranger Qué bonito Yo se los tengo a ocho Me queda uno rojo Y uno negro Y el verde Qué bonito Muchas gracias Eso es lo Lo rico De esta De esta feria persa Que aquí encontráis Pero de todo De todo De todo Lo que nos andas buscando Y lo que andas buscando Esa ya es nuestra frase Mami Lo que andas buscando Y lo que nos andas buscando Lo encuentras Igual Igual ¿Cierto? Sí Mira la La estufita 60 lucas ¿Sabéis que yo pienso Que las estufitas Parafinas Como son una de las más antiguas Pero son las mejores Creo yo ¿No? ¿Qué opináis tú De las estufas parafinas Son las mejores O a gas Mami Es un calefactor igual Ese es un calefactor Oye Sí, pero que es como Para construcciones ¿Qué opináis tú De las estufas a gas O la parafina ¿Cuál es mejor? Ah, me encantan Las estufas parafinas La parafina ¿Cierto? Y antigüita Así como que le da un toque invierno Calientan más Sí, eso Calientan Mira los vasos Cinco por lucas Los de El Wonder Están buenos estos ¿No? Cinco por una lucas Son de Santiago Oh, que están buenos ¿Tenía una lucas ahí a la mano, mami? Cinco por lucas Cinco por lucas Oh, que buena Sí, parece que este es metal Sí, sí, es metal ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor tiene? Maestro, ¿qué valor tiene? ¿15? Está bonito Para la colección Para la colección Pues sí, sí Este cabrón no vino hoy día Anoche estuvo de parranda Así que No vino Mira con mi chato 15 lucas Está bueno Muchas gracias Ah, un rascador Nos sale harto Nosotros de esos rascadores Igual Un día que salga uno grande Uno no Sí Igual podías de repente Como hacértelos, mami Con ponerle lana Y todo Si los gatos Lo que buscan Es rascar Todo eso Sí Los tuyos están viejos ya Pues también Disculpando a lo presente Oh, no me peguí Con los vasos Son de 5 lucas Mira Es lo que media Está barato Está barato, ¿no? Vamos a tomar desayuno Antes de seguir Oh, que están buenas Ahí tiene cuarzo, señora Barato Real cuarzo Mira esa, sí Ella está bonita Está bonita En ese centro Tan bonita Esa se la Sí Está buena, maestro Esa Sí, vale Esa la usan harto Para hacer linterna ahora Como que la perforan Le ponen una luz Y también para la energía Y se iluminan Sí, pues para la energía Muy buena Muy buena Muy buena Gracias, maestro ¿Qué valor más o menos Tiene una? ¿Tamaño? ¿Ves? Sí, maestro Esta es de 5 lucas Esta es de 3 lucas Dos lucas Dos lucas Sí Están buenos los valores Sí, están baratas Vale, maestro Gracias Está bueno, mami ¿La de 3 lucas? ¿La de 3 lucas? Sí ¿Sabís que también Como te decía Es bueno Las perforan Y las hacen como lámparas Sí Y quedan buenas Igual que las de sal Sí, pues las de sal También No, quedan buenas Oye, 3 lucas ¿Qué opináis? ¿Compramos una? Para la energía Para ponerla en cibo Ya Vamos a comprar Vamos a tomar el desayuno Primero, sí ¿Tenís todas tus cosas de...? De los dioses Eso Y tenís Sí Incienso Y todo La gente en la feria Cachureando como loco Y algunos vendedores Se quejan que pagan poco En los barrios caminando Nos piden una foto Aquí junto a mi hermano Grabamos curo a curo Se dice que aquí tienen Las mejores Las mejores empanadas Así que Hay que probarlas Vamos a tomar desayuno acá Bien bonito Bien adornadito Con musiquita Un tecito Y dos empanaditas Nos pedimos Miren Varias antigüedades Así que ¿Qué esperáis, mami? Que estén ricas Miren, sabatea Oye ¿Esperáis que estén ricas? Sí Sí Espera, párame la pista Ya terminamos de tomar desayuno Y miren Lo primero que encuentro En una esquina Set de títeres De cuento Vienen Uno, dos, tres, cuatro Y costaba Diez lukitas Y justo Hoy día venía con la misión De encontrarle a mi hija Títeres Y este está Y este está Pero bueno Un dragón Una vikinga Dos vikingos Está bueno Está bueno este, mami, ¿cierto? Por diez lukitas Sí Vamos a echarlo a la bolsita Así pueden encontrar Aquí en el persa De todo Vaso ¿Los vasos iguales? Sí Ya Ya, vaca Listo Diez lukitas Los títeres Se fueron Oh, mira que bonita la bicicleta Y ese Ese es para tirarse, ¿sí? Ese es de andar más rápido Que la Shanchu Está buena la empanadita, ¿cierto? ¿Te gustó, Contecito? Mira el reloj Este me gustó Es como En antigua Sí Kenshin Khan Sensei Roberto Fernández Para el quincho Está bonita, claro Como para un quincho ¿Qué valor tiene? Veinte Veinte lukitas Sí Como para un quincho El elefante de cuáles No sé El elefante Pero pesa como los vientos Mármol Sí, puede ser mármol Es mármol Qué bonita Está lindo Veinte lukitas Ya maestro, muchas gracias Veinte el reloj Mira la radio Sí Ay, y toca el disco No lo había visto La bici ¿Va a regalar cuarenta? Sí, cuarenta lukitas Está buena esa bicicleta No, sí, una mano Y aparte que así también se ve linda Así Y si están dando Así tal cual Está bonita Vale maestro, muchas gracias La plancha La plancha Sí La pistola Un revólver Un revólver Está buena la bicicleta Mami Sí Me gustó igual por Cuarenta lukitas ¿De qué empresa te puede llegar una? Me han llegado Sí, igual la han llegado Nosotros igual la hemos vendido Como a esos valores Mira los papás Las minis también Uy, mira la lámpara Que está bonita ¿Qué valor tiene la lámpara? Está bonita, mira ¿De la bomba? Sí, es como si fuera de una De una bomba de silo Sí Que está buena Pal Juan Buena, buena compa Sí, está linda El Pal Juan Para tener una pieza así Puro de auto Mira la muñeca Mita negra, mitad blanca Oh Una muñeca Es que No, pero está buena Muchas gracias Pal Juan Que le gustan los autos Para tener ahí en su pieza también De ¿De cómo se llama? Y arriba una buena ¿Cómo se llama lo que va arriba de la lámpara? No La base ¿Cómo se llama? La base A mí también Aquí la salsi se volvería loca Mira Oh Cierto Si hemos estado aquí Ha querido comprarse todo Mira Qué bonito Caleta de juguetes Mira ese de Francia 98 Tengo un poquito de bolsa Este es de Francia 98 Mira Que está bueno Está bonito Uy, aquí sí que hay juguetes de todo Sí, los McDonald's Mira, esa es como una grúa Sí Un chale No, un chale Mira los de Coca-Cola Mira, a ver Se logra ver ahí los de Coca-Cola Mira Tan bonitos No los veo ¿Los de Coca-Cola? Ahí, mira Fíjate frente aquí Ay, ay, ay Pero hay adornos como Esos son los que dan en la Navidad Sí, pues Esos adornos navideños Hola Hola, buenas Hola, buenas Sí, que está bueno Sí, pues Y hay varios que son como para colgar en el árbol Se utilizan harto en el árbol navideño Para eso era un poco Son buenos Son bonitos Uy, tiene variado aquí Mira Caleta Esto sí que le gustan a mi hija De estas muñequitas Lo malo que después la pierden Por los niños los pierden tan rápido Hay que estarle comprando Hay que estar comprándole tanto Cartas Pokémon La película Pokémon, mira Los Casimeritos También le están gustando harto Los Casimeritos Vamos a ver este video Va a decir ¿Por qué no me trajiste? Mira este ¿Qué valor tiene este? ¿El entrenador de Oliverato? Sí Jeff Turner Cinco luquitas Ya me lo voy a llevar El entrenador de los Oliverato Está bonito Sí, está bueno Ya este me lo llevo Esa también le gusta comprar Esas que son esas muñequitas Así No, no le voy a llevar ahora Está castigada No, en Brasil En el video en Brasil Hay una persona que me comentaron Oye, no le compraste la muñequita No le compraste la muñequita Porque la Sofi pedía de todo Pero es que tampoco Es llegar y comprarle ¿Cachai? Pero igual le compramos Sí, una muñeca Que le gustó harto Y la anduve usando La anduve usando harto Así que Que está bonito este puesto ¿Tienen un Instagram ustedes o algo así? Maestro ¿Tienen un Instagram ustedes o algo así? ¿O solamente acá? Solamente no ubicen Solamente aquí en el Persa Teniente Cruz Teniente Cruz, mamá Para que te acordéis ¿Cuál es la calle? Alberto Mermon con Wisconsin Alberto Mermon con Wisconsin Ah, así como extranjeros son No, pero está bonito El puesto Ah, mira Esos también son Bien cotizados Los coleccionables Mira Esos coleccionables Así como de promocionales Sí Esos promocionales Están buenos Ya este me voy a llevar yo Cinco luquitas Está bueno Sí Miren, ahora encontramos Tres KitKat Por una luca Tres por una luca A mi mami también se compró una promo Mira, está guardándola ahí Mami Comparte tu promo también No, está guardando Tres por una luca Hoy día Ha estado bueno Hoy día Hoy día ha estado bueno El Persachilo más caro El juguete que me compré ¿Cierto? Es lo más caro Que me he comprado el juguete Tres por luquita Vamos con hartas cosas Tres por una luca Buena Buena promo Mira, la voy a ponerle ahí mismo Jejeje Está bueno Otro producto En luca Barato, económico De regalo Acá en el Persa Miren Es como de arroz Un arroz Un crispy Por luquita No, pusiera para que te sentara Ahí nomás Sienta, tranquila Si voy a grabar contigo Si no, te dije Párate ¿Para qué salí arrancando Si eres la estrella de este video? Ay, sí Oye Antes de seguir Porque miren Nos queda bastante Persa Bastante por dar vuelta Les quiero mostrar un poquito Lo que hemos comprado Este En luquita Es un cereal Tiene fecha Para el 7 del 23 O sea, para julio El próximo mes Pero a luquita Está bueno Tres por luca Los Kit Kat Este es lo más caro Cinco luquitas Me salió Pero Porque es un coleccionable Estos Dos por luca Estas papitas Tres por luca Los vasos Cinco por luca Y los Los títeres Este también Ah, de verdad Este es el más caro Este es el más caro Los títeres Cuatro títeres Por diez luquitas Viene ahí un dragón Y vienen Los ¿Cómo se llaman estos? Mami se me fue Ah, los vikingos Los vikingos Y este es de la tienda A mi idea Si no me equivoco Diez luquitas Entonces Pero aquí tienen Mil, dos mil Tres mil Cuatro mil Cinco mil pesos En uno Dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve Productos Diez Diez Catorce Productos Por cinco luca No es malo ¿Qué opináis, mami? Te gusta esta feria, ¿verdad? Este persa Sí ¿Te gusta harto? Sí, porque es conocido Es conocido, ¿cierto? Tiene tanto para andar De todo Yo creo, mami Eso es lo que te iba a preguntar Pensáis tú Que es como uno de los más grandes De... De las cuadras que tiene Sí De Chile, por lo menos Este... O de Santiago Este se cataloga como el más grande De Chile Claro Pero, ¿creís también del espanjero? Será Es grande, ¿cierto? Claro, pues tiene hartas cuadras Pero... Habría que ver otros, ¿no? Más Oye, y aparte Nosotros estamos recorriendo solamente La parte como de la feria Del... Del persa Porque el persa en sí Eh... Donde están los locales Como compuesto establecito Ese no lo vamos a recorrer hoy día Porque igual es mucho Y ese es bien grande también, pues Sí Grande, 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 grande Es para allá Es donde está O estaba el líder Aquí estaba el líder, ¿cierto? ¿Se fue el líder de acá? No sé Uh, parece que sí Ah, donde los... Sí Lo saquearon Donde lo saquearon Lo saquearon y lo incendiaron En una parte Oye, que está... Bueno, bueno Hasta el momento Esto hemos encontrado Y vamos a seguir recorriendo Acá toda esta parte Como les decía Herramientas Miren, alfombra Juguete Comida Cachureo Antigüedades Aceitunas De todo De todo De todo De todo Y para comer Bastante Vamos a seguir recorriendo Mami Vamos, sigamos Seguimos Hace una transición Mira, ponle la mano así A la cámara No salió Dale de nuevo A la cámara Vos que me hacías hacer cosas Que yo no sabo No, pues si estoy... Es para el video No es para mandársela a ella ¿Qué valor tiene esta? Tres mil Viene con todos los... Ah, sí Será lo que yo, ¿no? Pero se la pasáis tú Después así como... Mira, viene con un... Sí, viene como con un pañal Tres lukitas Tres lukitas Viene con todas esas cositas Para que coman ¿Cierto? Buena, buena Ahí salió algo también Bueno, hemos... Ya le hemos comprado Varias cosas Uno cuando tiene hijos Anda comprando Sale a comprar para vos Para los hijos No ¿Cierto? Como les decíamos No vamos a recorrer Aquí es donde estaba el líder Miren Ya no está No vamos a recorrer La parte que es del persa-persa Que es hacia allá Hacia adentro Vamos a recorrer solamente Lo que... Esto, esto es la feria Aunque igual ya hemos caminado bastante Llevamos por lo menos Unas dos horas y media Así que... Un buen rato Y llevamos acá dando vuelta Y esto ya está cansado Pero tienen que venir con tiempo Tiempo Efectivo Mucha gente ahora está recibiendo transferencias Así que igual no se hagan tampoco Tanta complicación Pero sí traigan efectivo Para ir comprando Con seguridad Cuidado mami Ahí la bajada Mira, siete lukitas las cajitas Organizadoras Voy a llegar hasta acá mami Porque acá hay un puesto Que quiero comprarle a la Sofi Unos... Unos dulces Y me... Y listo Pero yo creo que te voy a pedir Que me prestí Una luka Ya no me queda ¿Cuántas lukas? Vamos ya Esta es la parte del persa Pues todo esto es grande Esto mami, mira Este, este, este ¿Pretanía una luka a la mano? Sí Que le va a llevar ¿Cuánto valen estos? Dos en mil Dos en lukitas Para la gente que hace cumpleaños De Merlina Va a estar bueno Está bueno aquí comprar de estos ojitos ¿Puedo hacer uno más? Muchas gracias A mi hija le encantan Sí Y la Dana quiere hacer como cumpleaños El cumpleaños de la Merlina Y comprarle así, ¿cachai? Como tener ahí Para los chiquillos Sí, para ponerle... Muchas gracias Para ponerle a las bolsitas Para ponerle a los... A la torta Dos ojos De colores Saca jugo, Luquita Saca jugo Para sacar jugo Mami ¿Tú lo dijiste? Que le voy a sacar el chiquillo Ah, ya Ah, de los limones Quiero medio de higo Quiero medio de higo ¿Cuánto más? Un cuarto de... Picle Y choclito El choclito también es rico ¿Qué valor tiene el choclito? A cuatro lubridos ¿El choclito ese? A cuatro mil al kilo ¿Cuatro lubridos igual? Voy a llevar igual De un medio Sí, güey Ocho kilito igual Es rico ese Ocho mil al kilo Era el medio de higo El medio de higo Ah, la ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo quiero un kilito de... ¿Cuánto medio de higo? De hacerle tres mil En los huesillos allá, mami Están bonitos Ocho Yo quiero un kilito de aceituna surtida Ah, esas son para mí Déjale Gracias ¿Las rellenas que tiene allá Son con pimentón y con rojo? Gracias Ah, ya Quiero con pimentón ¿Cuánto? ¿Cuánto para comer? ¿2 mil pesos? O si me hacía huele a huele Sí ¿Con los cinco mil? Eh, ya déme, sí, déme nomás ¿Cinco? Sí, cinco lubridos déme Sí, digamos Las vamos a comer todas Algo más ¿Y este, a cuánto lo tiene este? A cuando termine el kilo Igual, ya entonces déme un kilo de este Con choclo ¿Medio? No, po Ah, ¿un kilo? Un kilo con choclo Ah, medio y medio Claro, puede ser De veras, sí, medio Medio y medio, por favor ¿Qué voy a pagar tú? ¿Qué es esto? ¿Para qué lo quieres de esto? Yo quiero... Medio y medio Sí Medio y medio ¿Qué te hace por la boca? Con la aceituna, sí Está buena, ¿cierto? ¿El olor? Sí, es rico Medio de choclito Y medio de... Voy a ir a buscar acá Permiso Miren el té Y el huesillo Qué bonito Ese sí que está bonito El huesillo ¿Una canela? ¿Ah? Ya Sí, cinco Y una Voy a llevar una canela igual La puedo llevar para allá, ¿verdad? Sí Ya, muchas gracias Una luquita esta canela Sí, denle nomás Dos quinientos y dos quinientos Sí, pero... Tommy, me suma esa igual, por favor Una canelita Vamos a hacer un asadito nosotros en la casa Hoy día Porque vamos a celebrar el Día del Padre Porque el Día del Padre yo lo pasé en Brasil Así que hoy día sí que lo celebramos en la casa Y qué mejor que comprar aceitunitas, choclitos, picle Qué rico Ven que es súper, súper variado Súper variado aquí El persa Teniente Cruz Con de todo Ropa Artículos De celulares De todo, de todo lo que hemos ido viviendo Así que tienen que venir nomás Tienen que venir con hartas ganas Y con efectivo, como les decía Le pedí una de la Rosalía Miren estos juguitos Estas son las latas bien coleccionables Y aquí tienen la de la Rosalía Sí, sí, esas dos Mami, pesca la tuya Yo pesco esta Muchas gracias Miren No sé si llegó hasta Chile No creo que haya llegado esta Directamente a Chile Pero aquí la tienen Estas también son buenos Los Arizona Son bien ricos Una coca para mi mami Y una coca de la Rosa Para mi La Rosalía En este video les quería mostrar Más que nada, mami Como la esencia igual del persa Porque por eso fuimos mostrando otras cosas Más que cachureo Más que juguete Como la esencia completa Porque hay mucha gente que nos comenta, mami Desde afuera Desde otras ciudades Desde otros países Entonces la idea también Es como ir mostrándoles Todo lo que venden en el persa Como funciona el persa Que tiene de todo Claro, desde aceituna A esta herramienta Tazas de baño Comida Juguete Ropa Cachureos también Pero tenemos hartos videos Cachureando Hartos videos mostrando los cachureos Y en esta ocasión Quisimos mostrarles la esencia completa Del persa Esperamos haber captado todo eso ¿No? Sí Esperamos haber captado Como la esencia completa del persa Ahí había muchas cosas también Que obviamente no grabamos Hay otras cosas que Que por respeto Tampoco la grabamos ¿Cierto? Más que nada Así que Eso Bueno Bueno ¿Vamos? ¿Se acaba el video? Sí La muñeca Si la vayas a pasar a buscar La muñeca la tengo que pontear Ya Pero bueno No 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 Si vamos para la casa primero Vamos a comprar las cosas Para hacer un asadito Vamos a hacer un asadito No Amita Que buena Ya estamos en el camión Y como les digo Bueno Espero haber capturado Sí No sé si voy a abrir ahí Espero haber capturado La esencia completa del persa Con toda su Su venta Con todas sus cosas Sus cachureos Con todo Así que Este es el persa Teniente Cruz Cachureros Ya acabamos de terminar De recorrer Este grande Y grandote Persa Ah ¿No terminamos de recorrerlo? Bueno Mi mamá dice No terminamos Mi mamá dice No terminamos de recorrerlo Falta mucho Mucho Lo justo y lo necesario ¿Verdad? Sí Para paseos De día domingo Es bueno ¿Cierto? Sí Es podido Echar todo el día Caminando Sí Es así Hay que ir Como tomando De repente Algunos descansos Tomarse una bebida Comerse algo Algo así ¿No? Sí Compramos varias cositas Compramos Un buen montón De cositas Para comer Para comer Sobre todo Y para regalos Así que Espero que les haya gustado Este video ¿Algo que decir mami? Que se suscriban Nomás Para que lo vean Oye Y agradecer también A la gente Que nos está saludando ¿Sí o no? Nos saludaste a gente Sí Nos conocen y saludan Y dicen que Muy buenos los videos Así que Muchísimas gracias Por eso Gente Estamos acá En el Persa Teniente Cruz Un día más Día domingo Espero que les haya gustado Este video Suscríbanse Dele like Suscribirse Gratis Nos estarían apoyando Muchísimo Si vieron El video Así que Eso gente Muchísimas bendiciones Acaban de ver Acaban de ver un video Nuevo De Reciclo Chile Esta vez En el Persa Teniente Cruz Lo que nos dijimos Mamá Que había estacionamiento Por todos lados Hay que buscar Nomás Vamos a probar La de la Rosalía A ver Qué sabor tiene A ver A Coca-Cola Ah Fíjate que no Tiene otro sabor Mami Otro sabor a qué Tiene sabor como a Coca-Cola Pero a Sí Como que algo le echaron Sí Es rara Le echaron jugo De la Rosalía Quizá De su calzón De tocar la calzón He he